El instrumento que voy a utilizar En los finales del medioevo, la familia de los órganos estaba constituida por modelos de tamaños muy diferentes. En esta época ya los grandes órganos de catedrales, iglesias, son muy similares a los que tenemos hoy en día. Por otra parte, hay instrumentos un poco más pequeños, en capillas. De nuevo, instrumentos aún más pequeños, llamados instrumentos positivos, porque se ponían encima de una mesa, como la célebre tapicería de la dama y el unicornio en el Museo de Cluny en París. Y finalmente había instrumentos mucho más pequeños, llamados, por ejemplo, aquí en España, en la corte de Aragón, órganos de mano, órganos de cuello, llamados en Italia organetto, en Alemania portatif, órganos portátiles. Realmente pequeños, concebidos en diferentes modelos, asimismo, algunos pequeñísimos para estar colgados con una correa y poder tocar en la procesión, otros más grandes, como este, para poder tocar el centro. Son instrumentos que están hechos con los mismos elementos esenciales de los órganos, tubos, teclado y fuelle. Pero a diferencia de modelos mucho más grandes, los cuales, sobre todo los grandes órganos, vamos a encontrar diferentes familias de tubos con sonoridades especiales o registros, vamos a encontrar diferentes fuelles de gran tamaño que alimentan instrumentos importantes y también teclados de gran extensión o varios teclados. En ese instrumento todo está condensado en la mínima expresión. Gracias a esto, en realidad, el instrumento puede desarrollar unas particularidades expresivas y de técnicas de juego completamente especiales y singulares que no encontramos en los órganos. Y esto es, sobre todo, gracias al trabajo con el fuelle. El fuelle, puesto en la parte posterior del instrumento y que el músico va a tocar con una mano mientras la otra trabaja con el teclado, es un poco similar, podríamos decir, a un arco de un violín. Mediante la presión y la velocidad que se da al fuelle se controla la afinación del instrumento, se controla cualquier posibilidad expresiva aliada al viento. Con lo cual se pueden desarrollar los mismos parámetros de trabajo y de expresividad y de técnica que la voz y con cualquier instrumento de viento, crear glisandos, crear vibratos, crear acentos, etc. De esa manera, el instrumentista tiene que trabajar con dos mitades técnicas. Una es la relativa al teclado, en este caso es un teclado de botones, una mecánica de pistones, un poco similar a los acordeones diatónicos. Mientras que con la otra, con la mano izquierda en mi caso, trabaja con el fuelle, con la presión y con la velocidad que se da a este fuelle y con las respiraciones necesarias, porque el fuelle es como un pulmón también. Una vez se acaba, hay que volver a coger años. Este instrumento fue particularmente importante, muy importante, sobre todo en los siglos XIII y XIV-XV, final de la Edad Media, en toda Europa. Extremamente documentado, ligado a grandes compositores de la época, tanto en prácticas de música religiosa como de música profana, un instrumento muy simbólico, por su, evidentemente, conexión con la Iglesia, pero también completamente conectado con cualquier tipo de ámbito profano. El instrumento desaparece a mitad del siglo XVI, seguramente por una serie de transformaciones en el repertorio, en la música, y sobre todo en el mundo de los instrumentos de tecla, los cuales a partir del siglo XVI empezamos a tener la concepción del teclado que hoy en día tenemos. Imaginamos un teclado, imaginamos a alguien tocando con dos manos, con un teclado bastante grande y con un instrumento de ciencias dimensiones. Bien, antes del siglo XVI, esto forma parte completamente del mundo de los teclados, pero con una visión y con un mundo de teclado un poco particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!